Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, bien! 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 Ahora no puedo pagarme porque acabé de montar ¡Ah! Luego tampoco me acuerdo porque me van a encantar ¡Eso es la voz verdad! ¡Cuanto siempre quisiste ser bien! ¡Ah! ¡Oh, bien! 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 Yo me paseo por los niños tuve, yo no pico, también, también paseo por el dolor, yo no pico, ay yo no soy, yo no soy ningún cuerpo, yo no pico, ay yo no soy, yo no soy ningún cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.